Bienvenidos a nuestro segundo programa de Black CrossFit México. Estoy segura de que el 2017 seguiremos por el camino del ejercicio y formar buenos hábitos vale la pena y nos ayuda a cumplir muchas metas. Y CrossFit México lo sabe, así que por eso hoy venimos por más. El lugar me encanta, está súper padre y puedes venir a practicar los diferentes ejercicios de CrossFit. Para todos los que se perdieron mi cápsula anterior, los invito a que la vean y conozcan cómo inicié con mi acondicionamiento físico. Hoy estrenaré una rutina más avanzada, te invito a conocerla. Después de varias semanas ya en CrossFit, creo que ha llegado el momento de ir subiendo la intensidad, Eric. Así es, CrossFit es hecho con alta intensidad, pero alta intensidad relativa a la persona que lo hace, eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a medir esa alta intensidad? En base a dos factores. Uno, la velocidad que le ponemos al ejercicio y otro, el peso que le ponemos al ejercicio. Entonces, pero lo más importante es la técnica adecuada. Entonces, no podemos ir incrementando esa intensidad mientras que no tengamos la técnica bien amarrada. Entonces, sí vamos a hacer ejercicios un poquito más avanzados esta vez, pero cada ejercicio se escala a las capacidades físicas de cada persona. Vamos a hacer ejercicios un poquito, ya no tan principiantes, pero de todos modos cada ejercicio lo vas a hacer a tu propia capacidad. Entonces, no te preocupes que lo que puedas hacer lo vamos a hacer muy bien. Perfecto, Eric. ¿Y qué vamos a trabajar o qué vamos trabajando cada vez que subimos las intensidades en el CrossFit? Bueno, toda la raíz del CrossFit viene de nuestro core. Toda la parte del centro del cuerpo es lo que más vamos a trabajar. Aquí es donde tenemos mayor fuerza. Entonces, cada ejercicio es diferente. Muchos trabajamos el core de manera directa o de manera indirecta. Vamos a trabajar piernas, vamos a trabajar brazos, vamos a trabajar hombro, vamos a trabajar mucho abdomen directamente. Pero toda la raíz del cuerpo viene de nuestro core. Vamos a aprender a hacer un ejercicio para cargar cualquier objeto del piso. Así que si voy a cargar a mi hijo del suelo o voy a cargar una caja, como sea, ese es uno de los ejercicios que te vamos a hacer hoy, pero nada más que con barra. Vamos a aprender la técnica adecuada para hacerlo. Pues entonces, CrossFit, aparte de ponernos en forma, también nos sirve para la vida diaria. Así que bueno, pues vamos a subir la intensidad esta ocasión y vamos a ver qué tal nos va. La rutina avanzada es el máximo de rounds posibles que podamos hacer en 20 minutos. El primer ejercicio, Man Maker, empezamos con las mancuernas en la posición de lagartija. Aquí escalamos el peso de la mancuerna, las capacidades de cada persona. Empezamos primero con la lagartija, remo izquierdo, lagartija, remo derecho. Regresamos las piernas como si fuera un burpee, hacemos una sentadilla profunda y hacemos un press. Handstand push-ups, nos paramos de manos y hacemos una lagartija hasta el piso. Esto se va a ir escalando, poniendo cojines en la cabeza para ir escalando las capacidades de cada persona. Y si no podemos llegar a pararos todavía de manos, lo escalamos en la caja, como se muestra aquí en el video. O sea, se recorren las manos hacia atrás hasta estar en una posición lo más vertical posible y se baja, igual poniendo cojines abajo para escalar hacia las capacidades de cada persona. Después del tire flip, para darle la vuelta a la llanta, es muy importante mantener la cadera abajo para no exponer la espalda. Sí, se levanta la llanta manteniendo muy bien la cadera abajo, muy importante. Al momento que se levanta la llanta, la aventamos hacia enfrente, hacemos dos brincos, uno para adentro y otro para afuera, y nos vamos hacia el otro lado y regresamos la llanta igual. Así hacemos diez movimientos. En la parte de knees to elbows, aquí es muy importante llevar las rodillas hasta los codos. Si yo no puedo hacer ese movimiento, levanto las rodillas lo más alto que pueda. El chiste es ir trabajando la parte abdominal lo más que se pueda. Los ejercicios de CrossFit son lo mejor para lograr la figura y salud que estás buscando. Recuerda que Black CrossFit está en Arcos Bosques y Arcos Bosques es el lugar donde mereces estar. Yo soy Marlisa Delman y nos vemos en un siguiente programa de canal Arcos Life.